Granada Llevamos rosas de reyes hasta tu planta señora Y nos traímos roberos donde las flores surgirán Pediendo bien tu sombrero Desde la Alhambra Rocío con sabores de a mí Con sabores de a mí Desde la Alhambra Rocío con sabores de a mí Desde la Alhambra Rocío con sabores de a mí Con sabores de amí, y una montaña de nieve, queriéndose la olí Y una montaña de nieve, queriéndose la olí Llevamos rosas de regueyes, hasta con plantas señoras Y nos creímos romero, cuando las flores suspiran, queriendo bien tu sombrero Una carreta de regue, cándela sobre los pinos Una carreta de regue, cándela sobre los pinos Cándela sobre los pinos, de bajo palio esa reina Y la fue de buen amigo, de bajo palio esa reina Y la fue de buen amigo Llevamos rosas de regueyes, hasta con plantas señoras Y nos creímos romero, cuando las flores suspiran, queriendo bien tu sombrero Que duende tiene la noche, caminante y marismeña Caminante y marismeña, granada soñando duerme, a la luz de la candela Granada soñando duerme, a la luz de la candela Llevamos rosas de regueyes, hasta con plantas señoras Y nos creímos romero, donde las flores suspiran, queriendo bien tu sombrero Abanos rosas de regueyes, hasta con toco Gracias por ver el video.